La Cesis Primada de México solicitó al Congreso de la Unión cuidar el bien común y a los menores de edad a la hora de regular el uso lúdico de la marihuana. La Iglesia Católica fijó su postura sobre ese tema desde el domingo en el editorial del semanario Desde la Fe y en ella alertó a los legisladores y padres de familia para que tengan presente que cualquier adicción es un hábito nocivo que daña a las personas y entrampa lo que se ha dado en llamar el desarrollo de la personalidad. En su mensaje a las madres y padres de familia pidió redoblar esfuerzos en el cuidado y guía de los hijos para evitar que tomen el camino de los vicios en estos tiempos en que la ley se convierte en puerta de acceso a ellos.